bueno y lo de iguala pues sigue aumentando en el nivel de violencia lo que vimos hace unos días este vídeo del multi homicidio de este asesinato en masa que parece ser que en presidencia no se cuenta ni en el gobierno del estado de guerrero no dijeron absolutamente nada todavía la noche de ayer hay reportes de otro ataque no es el único lo que pasó este fin de semana pues es muy fuerte todo lo que ha ocurrido en los últimos días y sigue habiendo todos los días casi todos los días hay muertos en iguala el día de ayer hubo un ataque armado en una iglesia que está en pleno centro de la ciudad de iguala la iglesia de san francisco de asistras este ataque se reporta a dos personas heridas un hombre y un niño alrededor de las 8 30 de la noche un grupo armado inició el ataque en el atrio de la iglesia san francisco de asís estaba llevando a cabo ahí una procesión y a un costado en la plaza cívica había un festival cultural por la fundación de la ciudad donde pues había muchísima gente empezaron a difundirse diversos vídeos en redes sociales al momento que se escucharon las descargas de las armas y se ve al grupo de bailarines que estaban en el escenario todos salen corriendo se bajan inmediatamente la gente se empieza a tirar al piso y una mujer que está en el micrófono le pedía a la gente que se tirara al piso y mantuviera la calma familias completas en el piso tratando de ocultarse de resguardarse de las balas pasaron minutos y la misma mujer pedía a agentes de la policía y de protección civil le indicaran si la gente ya se podía parar e irse del lugar en ese momento no se sabía todavía qué estaba pasando simplemente la gente corría para protegerse hubo algunas personas que pues subieron sufrieron por ahí algunas lastimaduras no sé heridas porque se creó una especie de estampida humana a través de un reporte policiaco dio a conocer el gobierno que un grupo de hombres armados atacaron a esta persona en el atrio de la iglesia y según el reporte el hombre quedó herido de la cabeza y el niño de 12 años con un balazo en la cara un balazo en la cara la violencia en iguala se volvió a desatar casi todos los días se reportan asesinatos desde hace meses la seguridad está a cargo de la policía del estado y de la guardia militar de lópez después de que desarmaron a todos los agentes municipales porque pues estos estaban involucrados con la delincuencia organizada este es el nivel de violencia que se está viviendo hoy en igual les dejo este pequeño videíto hay varios este es uno de ellos agachense estamos transmitiendo en vivo amigos tírense el piso youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete no